Hola que tal, como están todas esas personas que nos están viendo Bueno, espero que tengan una excelente tarde, o día o noche, no se a que horas estén viendo esto Pero nosotros estamos en una tarde maravillosa, así que yo les digo que tengan una excelente tarde Bueno, entonces el motivo de esta reunión, de esta visita al río Es porque la última vez que estuvimos aquí, Boris estuvo tirando de una peña acá allá Que la verdad tiene varios metros de altura Entonces lo que queremos hacer este día es todos tirarnos de esa peña A ver quién se raja, a ver quién tiene valor de tirarse, a ver quiénes tienen valor de tirarse Aquellos que no tengan valor, pues son unos miedosos Así que yo voy a tratar de tirarme, voy a ver a quién pongo grabar Y me voy a tirar yo también Así que, bueno, espero que les guste este video A ver, espero que lo disfruten y que esté entretenido para ustedes Vamos a ver, vamos a hacer lo más entretenido que podamos, así que nos vemos Entonces, ya estamos aquí ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? Que la Fabiana dice que se quiere tirar Ah, no, la Fabiana no No, pero ella en ese Que se tire Ahora vamos a complacer Aún va a cambiar a la Fabiana No, 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 ya ha cambiado Ya se han cambiado mucho en la vida Bueno, entonces vamos a lo que venimos Ustedes dijeron que se iban a tirar de la peña Así que Eso es lo que se va a hacer Muy bien, vamos a meternos al agua todos Aquí nadie está siendo obligado Por si un caso pasa algo Pues aquí hay un video de prueba Que nadie está siendo obligado Así que bueno Ahí se queda Si aquí pasa algo Aquí murió Y aquí quedó Y aquí no sale más Además aquí hay un video Donde prueba de que nadie Obligó a nadie a tirarse Nada, son bromas No pasa nada El lugar está alto Pero no suficiente Como para que alguien Se muera con el golpe en el agua Así que Bueno La única que no se va a tirar creo Es Fabiola y Daniela Supongo porque la verdad Danielita es algo miedosa Entonces no creo Fabiola está quebrada Y aunque no estuviera quebrada Creo que también es algo miedosa Así que No se tira Además está hondo Y no sabe nadar Las dos que van a llegar No saben nadar Entonces pues no creo que se tiren Pero por el momento La Chiqui y la Jacqueline Si se van a tirar El hermano de la Jacqueline Carlito Supongo que también se va a tirar Botas también se va a tirar Y yo voy a ver Si también me tiro Por ahí Por allá Yo voy a ir a dar la vuelta hasta allá La subida Es allá Y nos tiramos Allá Así que veanlo bien Como está Esta peña Tiene varios metros De altura No sabría decirle Cuántos metros Porque aún no he venido Con un metro aquí A medir Pero la verdad Es que si está algo alto Ustedes Tanteenle ahí Yo le tanteo Uno Diez metros Quizá No Diez metros Tampoco A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Como unos Ocho metros Tal vez O diez No Tal vez si tiene los diez Tal vez si tiene los diez Porque está algo alto Así que vamos a ver Que tal les va Aquí Al botas Mira Va a ser la primera Esta mujer Como primera Sama Nosotros somos caballeros La mujer Primera Si se avance Entonces Después Vamos Nos animamos Nos va a comer Que hace 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 No Se va A tirar Allá Que No Ya Me dio Mier Bueno Pues Tiren Tiren Se Pertigo Métanse Al Lo que pasa Es que está Muy gordo Dale para Yaki Yaki Quiero ver Quiero ver Ese salto Mortal ¿Qué pasó? ¿No se van a meter? Ahí está Chiqui Yaki ¿No te vas a meter? Entonces No Primero Mójate Nada más Para quitarte El frío No Allá Allá Está más rico El guamajo Vamos a ver Lo que va El frío El frío El frío ¡Muájate! ¡Me voy a morir! Allá Están botas Agarrando Desde una rama Está hondo Está hondo Ahí está Ahí está La verdad Sí que Ese lugarcito Está bastante hondo Yo me he bañado Yo me he bañado ahí Y puedo decirle Que tiene Unos tres metros De profundidad Quizá Porque yo me he tratado De meter hasta el fondo Y apenas lo toqué una vez Entonces tiene aproximadamente Tres metros de profundidad Cosa que Está Lo suficientemente hondo Para que una persona Que no sabe nadar Se ahogue Tomo Tomo Va a estar algo fácil Porque va a parar Allá Al cementerio Yo sinceramente Creo que Está bastante hondo Y que Ya que Y que se le va a complicar Bastante a la Jacqueline Este Cruzar Pero bueno Ahí va Ahí va la Jacqueline Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Si uno se suelta Y aquí Se le lleva A la derecha Y ahora está loca supongo que no pueden escuchar a boris que está hablando porque hay están pasados los camiones un camión está cargando agua y tenemos varios metros de distancia así que creo que no nos va a escuchar estamos ya quiso tanto en de los metros el río no es este no sé no es tan angosto como en la cámara se ve el río está algo bastante ancho hondo así que es y es ideal para que alguien se muera aquí así que vamos a probar si la yaqui puede salir de la de la corriente el hermano de la yaqui ya salió ahorita sólo falta si sale de la yaqui dale botas salí para acá quiero ver cómo nadas de perrito de este lado te cachan de este lado te agarran aunque muerta pero te agarra así las dos tres ruedas se marcan de las grandes llantas botas unas grandes llantas de aquellos tractores industriales pero uno y yo ya que es esto ya que es Ramse que yo te agarran de doble ya mira que es porque tienes de Ramse tuve Ramse tuve Ramse tuve Ramse tuve Ramse tuve Ramse tuve Sardamse ahí tuve uno y como para quien se me pasó no entonces que se van a tirar de arriba se van a tirar de arriba no suban por allá allá se puede bien está fácil se puede está más fácil y no está hondo para llegar hacer el intento hacer el intento queremos ver hay no hay no hay no vale no pasa no hay no hay no no hay 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 que salir no hay no hay no hay no hay pero hay un montón de raíces es como subir una escalera Daniel acompáñame Se regresan con la Dani Yo voy a ir a la vuelta Bueno Bueno Entonces estamos llegando al final del video Este ya aquí La Jackie creo que se va a tirar La Danielita creo que tiene miedo Así que no creo que se tire Fabiola tiene su brazo lastimado Tiene un yeso así que Tampoco creo que se vaya a tirar Yo si quiero perder mi miedo Pero no puedo porque si me mojo Se va a aguardar Entonces ya no va a funcionar Se arruina el yeso Pero bueno Y además un gran cuento Tal vez si Hay que hacer la prueba Bueno entonces Gracias por estar viendo este video Aquellos están subiendo por allá Entonces yo voy a Hacerles una toma ahí Muchas gracias por estar con nosotros Y nos vemos en el siguiente video